Buenos días. Antes de nada, y de parte de Esquerra Republicana de Cataluña, Aina, muchas gracias. Un abrazo inmenso. Buenos días. En un día como ayer, mi madre, mi hermana y yo acostumbrábamos a regalarnos tiempo. Porque el tiempo compartido, los viajes, las comidas, las excursiones, eran el regalo más valioso para nosotras. Hasta que unos jueces supremos decidieron robarle el tiempo a mi hermana Dulós. Y con su tiempo nos lo robaron también a mí, a mi madre, a sus hijos, a su nieta, a su sabrino y a todas sus amistades. Con el tiempo nos han robado un trozo de vida, de divertidas sobremesas, de cafés existenciales, de abrazos reconfortantes, de fiestas de cumpleaños, de apoyo a un familiar enfermo. Señor Sánchez, le hablo como una familiar de una presa política catalana. No sé si se hacen idea del dolor, la rabia y la impotencia que han generado en nuestras familias. En nuestras familias y en muchas de las personas que por dignidad siguen y seguiremos movilizándonos. Y no solo los jueces. También ustedes son verdugos. Porque está en sus manos hacer y cambiar las leyes. Y si mi hermana Dolores Bassa, si Carme Forcadell, si Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joaquín Forn, Josep Rull, Jordi Turull y el resto de presos políticos y represaliados del Estado español están en la cárcel, porque ustedes quieren que estén allí. Porque llevan años construyendo un relato falso de violencia en Cataluña. Porque, como nos demostraron, señorías, por favor, del 2017, prefieren golpear y encarcelar antes que reconocer un derecho democrático como es el de la autodeterminación. No es la ley. Son ustedes. Es su concepto de democracia. Ya sé que la mitad de este hemiciclo se alegra de nuestro dolor e incluso le querrían aún mayor. Este sentimiento define su miseria y su concepto de democracia. La cuestión importante es dónde está el PSOE. ¿Se alegra el PSOE de nuestro dolor? ¿Se alegra el PSOE? ¿Se siente satisfecho que hayan sentenciado a mi hermana y a sus compañeros a 12 y 13 años de cárcel? ¿Se siente orgulloso de los golpes de la violenta policía que dio a las personas que pacíficamente queríamos y pretendíamos matar? Señorías, señorías, por favor. Señorías, por favor. Ruego silencio. Ruego silencio. Señor Sánchez, el PSOE ha sido cómplice de todo esto y ha sido cómplice de la gran mentira sobre la violencia en Cataluña. Y ante esto, ante toda la rabia que me genera la injusticia y la mentira, ¿cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi gobierno en la cárcel y en el exilio? Señorías, señora Bassa, tiene que terminar, por favor. Señorías, señorías, por favor. Ruego silencio. Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España. Señorías, señorías, por favor. Ruego silencio. Señor García Egea, por favor. La indignación. Señor Casero. Me haría votar un no a un PSOE, cómplice en la represión de nuestro pueblo y en la criminalización de la protesta y de nuestra juventud. Pero sabe, señor Sánchez, cuando visito al puto cristal, a Dolós, Carma, Uriol y Raúl, siempre me sonríen a mi rabia. Y me recuerdan que nosotros creemos en el diálogo y que queremos construir una república catalana independiente desde la cordialidad con España. Señora Bassa, tiene que terminar, por favor. Y tienen razón, porque nosotros creemos en la paz y en la palabra frente a la violencia y el odio. ¿Por qué nosotros no somos como ellos? Señora Vázquez, por favor. La presidenta Carma Furcadell reivindica la necesidad de la empatía. Y les digo una cosa. Señora Bassa, tiene que terminar la intervención, por favor. Si queremos resolver el conflicto político, si queremos que la mesa de diálogo y la negociación sea provechosa, necesitamos esta empatía. Por tanto, desde la gestión de la rabia y la impotencia, desde esta empatía necesaria, desde un gran escepticismo y plenamente fiel a una ideología pacifista y feminista que considera que los conflictos se resuelven dialogando, hoy votamos la abstención para darle esta oportunidad al diálogo. Y finalmente hoy, desde esta tribuna, reivindicamos la libertad inmediata de Oriol Junqueras y la nulidad de la sentencia. Muchas gracias.